22-3 los primeros 400 metros y se vino Paris Knight a la delantera. Paris Knight está lominando la prueba. En el segundo continúa la Sun, se reanevado en el tercero. Ataca Black Gray para el cuarto puesto y para el quinto lugar el caballo Rinoquero junto con el caballo Lorintenso. Desde el fondo mejora mucho Valentinazo y también trata de descontar ventaja el caballo Hot Pense. Igualmente se mueve mucho Trucutú pero están bastante lejos. Paris Knight está lominando la prueba cuando entran ya en la recta final. Ataca Cerronevado para el segundo y el caballo acantilado también cae fuerte en los finales. Pero Paris Knight trae ventaja suficiente. El caballo Trucutú tratando de abrirse el paso por fuera, por dentro y Hot Pense cae fuerte en los finales. Hot Pense y por dentro Trucutú con Paris Knight. Hot Pense pasando a nominar el caballo Hot Pense. Segundo Paris Knight con Trucutú. Luego memorable y acantilado.